¿Qué tal amigos de Carpintero Vlogs? Aquí las personas de Bloom me dijeron que cuál cocina quiero y la verdad me voy a llevar esta cocina de 200 mil pesos pero también estoy pensando si me llevo esta pero bueno, como me la van a regalar y me la voy a llevar para allá para mi casa mejor escogí esta de 200 mil a 300 mil pesos ya nos estamos volviendo pipis saludos